Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Esto se está acabando ¿Quién lo hizo mejor hoy? En el Open Talent Show Entra ahora mismo Telemundopr.com Y yo estoy aquí con Tatín Oye Tatín, tenemos ya listos los saludos Recuerden, mañana vamos a estar en el estacionamiento del Irán Visor Puerto Rico gana a las 1 de la tarde Y la actividad completa es de 10 de la mañana a 4 de la tarde Completamente gratis Así que los esperamos mañana Venga a conocernos, venga a tirarse fotos con nosotros El show de Puerto Rico gana en tu evento Oye Tatín, ya yo estoy listo para los saludos Saludos a Lian Saludos a Lian A Lian, mañana en Patilla, yo a las 8 y media Estás pegado, estás pegado, Tatín Primer Festival del Niño 30 segundos Saludos Amaya, Isabel, Montero, Álamo, Angélica y Ángel Álamo de Trujillo Harto Doctor Micael López Acevedo y su familia Sofía, Camila, Isabela, María, Patricia, Fabiola, Leonel, Meisca y Luis Cambia, papá, Amanda, Eymail, Kiara, Viviana, Cano de Morovis, Alondra, Diego, Sofía, Yeyey Que es homo de Barceloneta Vamos a pausa Vamos a una pausa, tiempo Este Puerto Rico gana Vengo ya con quien ganó en el Open Talent Show Entra TelemundoPR.com